Es como una especie de carta de amor a dos amigos desempleados que aquí en México le llamamos minis, que básicamente ni estudian ni trabajan. Hola, ¿qué tal amantes del cine? Mi nombre es Matías Venegas y esto es Cinéfilo Americano. Hoy vamos a hablar de Fondeados, una película mexicana de comedia moderna que recientemente ha sido estrenada en la plataforma de Netflix y para ello estamos en comunicación con su director y guionista, él es Marcos Bucai. Hola Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás Matías? Muchas gracias por la invitación, hasta allá por Mendoza. Por favor, es un placer tenerte acá como invitado para hablar del reciente estreno de lo que es tu segunda película, si no me equivoco. Bueno, yo creo que se puede considerar la primera película, había hecho una especie de largometraje pero era más como un especial de una serie de televisión y había hecho muchas series de tele, películas, largometrajes como tal, es el primero yo creo. Muy bien, esta serie que me decías es Club de Cuervos, que también está en Netflix, al igual que el capítulo especial que dirigiste, Yo Potro, no sé si querés agregar algo al respecto. Es con un actor argentino, de hecho, que se llama Joaquín Ferreira, que lo filmamos justamente en Buenos Aires y en la Ciudad de México, estuvo muy divertido eso. Perfecto, y de ahí pasamos a tu segundo gran trabajo para Netflix, que es Fondeados, la película que nos reúne hoy. ¿Cómo la definirías vos? Bueno, Fondeados es el primer romance actual mexicano, es como una especie de carta de amor a dos amigos desempleados, que aquí en México le llamamos ninis, que básicamente ni estudian ni trabajan, por eso se le llaman ninis, que están teniendo una crisis de los 30 y justamente todos sus amigos ya lograron todo en la vida y ellos no han hecho absolutamente nada, viven en un micro departamento, comiendo sopas instantáneas y el uno al otro boicoteándose sus sueños, si lo quieres ver así. Y pues con esas desesperaciones que después de una reunión de estos emprendedores, deciden hacer bajo los efectos de varios estupefacientes de dudosa procedencia, un video de crowdfunding de Fondeo Colectivo, en donde están pichando una aplicación que no existe y se la sacan de la manga y la película se trata de cómo estos güeyes se vuelven emprendedores por accidente. Exactamente, es una película que trata mucho sobre ideas ingeniosas y dentro de ellas hay una que me gustó bastante particularmente, que es este banco espiritual, por lo que me gustaría saber cómo surgió esta idea. Sí, lo que quería hacer era burlarme de todas las startups que existen y pues se me ocurrió cómo sería un banco, una versión juvenil de un banco, ¿no? Porque, no sé, en Argentina seguramente los bancos son iguales, igual de difícil llegar a la pinche caja ahí. Entonces lo que quería hacer era un banco que se ha completamente lo opuesto, un banco como ZEN, ¿no? Un banco que se llamaba Banjoven y estaba como en una locación impresionante, en donde disfrazan sus comisiones con unos nombres muy divertidos, ¿no? Y te hacen cantar para entrar a la aplicación. Y entonces eso todo como que te destantea y acabas pensando que es diferente a los bancos normales, pero es la misma cosa. Claro. Y por el lado de los personajes tenemos dos principales, Polo y Blas. El primero de ellos, Polo, es un tipo muy marquetinero, muy comercial. Y tenemos a Blas, que es prácticamente todo lo contrario. De hecho, es incluso medio hippie, ¿no? ¿Vos con cuál te sentís más identificado? Te diría que 50-50 porque es una batalla entre una parte de mi cerebro y la otra. Porque, pues, como siendo creativo, a veces como que no te gusta fijarte en el negocio, ¿no? Y entonces como que tratas de hacerte el muy comunista o el muy anarquista hasta que llegas a tu nada en donde te das cuenta que tienes que vender de alguna forma para poder ganar dinero, ¿no? Y entonces esa parte del que quiere tener notoriedad en las redes sociales y tal, eso es Polo, ¿no? Que es mi parte empresarial, digamos, ¿no? Pero por el otro lado está la parte más filosófica, íntima, más existencial, que es Blas, que es un güey que quiere desaparecer de las redes sociales y se quiere retirar a los 30, ¿no? Sin haber trabajado ni un día en su vida. Que es un poquito el espíritu de esta generación, ¿no? Con el menor esfuerzo poder hacer lo que amas y que nadie te moleste. Totalmente. Recién decía que esta película aborda el tema de las ideas ingeniosas, pero otra temática importante que toca es el tema de las obsesiones. Tenemos las obsesiones por el éxito y también las obsesiones por el aspecto físico. Totalmente. Pues, digamos que el motor de este personaje, Polo, es la aceptación, digamos, ¿no? Que él se acepte a sí mismo porque antes era muy gordo, era obeso desde chavo, ¿no? Y lo ves en una fotografía que justamente fue un reto hacerla porque fue un Photoshop en donde fotografiamos a una persona muy, muy obesa y le pusimos la cara del actor pero tuvimos que inflarla, entonces tuvimos que hacer un Photoshop que se ve muy realista ya cuando lo ves, pero fue un Photoshop así, fue difícil hacerlo. Entonces, ese es como el trauma que trae el personaje, ¿no? Que todavía no está contento con su imagen física y nunca va a ser suficiente. Y esto se ve exacerbado por la novia que tiene, que es una obsesionada con el fitness blogging, que es una corriente muy común. Hoy en día, toda la cuestión de la gordofobia y demás, son cosas que lo tienen muy sumiso a él. Entonces, estos traumas se expanden también a su carrera, ¿sí me entiendes? Entonces, él no es cómodo en su propia carne, no le gusta, o sea, en dónde está parado y eso lo lleva pues a su ruina, ¿no? El no quererse, el no aceptarse, que es finalmente el viaje de Polo, ¿no? De que tiene que quererse a él mismo y no existen atajos para llegar a donde quiere llegar. Es un poquito un viaje pues muy personal de aceptación. En realidad, lo que pasa al final es que él se desnuda literalmente en YouTube, se quita la camiseta y muestra sus estrías, algo que es como su secreto más doloroso para él. Son como las marcas de todos sus traumas de chiquito. Y logra vencerlo a través de este video en donde pues acepta sus errores y lo hace de una forma muy motivacional que a su vez es una técnica de venta para tu nuevo contenido, pero que lo hace de una manera honesta y que se vuelve viral otra vez, ¿no? Pero ahora de la forma correcta y con los valores correctos, digamos. Bueno, ahí tuvimos un pequeño spoiler del final que vamos a dejar pasar por alto, sobre todo para aquellas personas que todavía no hayan visto la película, pero sí me gustaría destacar algo que vi al final, precisamente durante los créditos, y es que Fondeados, al igual que otras producciones, ha sido realizada durante la pandemia, pero en mi caso esta es la primera vez que veo durante los créditos que se incluye a aquellas personas que han participado en la prevención del COVID-19, como por ejemplo también los laboratorios donde se han realizado las pruebas de PCR, y me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto y cómo fue tu experiencia con esto. No, bueno, porque son parte del crew, o sea, en realidad es una vertical más de un crew de filmación, ya tiene que haber, ¿no? Entonces pues es parte de la gente, ¿no? No es de que nosotros elegimos ponerlo, sino que pues es parte del crew, ya es un departamento nuevo que va a estar con nosotros mucho tiempo, y todo lo que implica los protocolos de seguridad es algo que ha afectado mucho la forma en la que se filma, porque es mucho más lento. Por ejemplo, hubo un caso específico en donde Blas, el actor Ricardo Polanco, estuvo en contacto muy cercano con una extra que salió positiva de COVID durante la filmación. Entonces imagínate que nosotros estamos esperando su resultado para poder seguir filmando. Afortunadamente salió negativo, pero ese tipo de cosas, pues de cierta manera traen una tensión adicional a la filmación, lo cual es, si de por sí ya estás lidiando con mil bateantes, imagínate tener que lidiar con algo tan delicado como es un contagio de COVID, y la responsabilidad que recae en ti como filmación. Bueno, ahora vamos a dejar de hablar del final de las cosas para hablar de tus inicios en este ambiente, porque la verdad que a mí me sorprendió mucho saber que vos sos el responsable, o uno de los responsables de aquellos videos que se volvieron virales en su momento, como por ejemplo Colibritani o Chip Torres, que en el caso de Colibritani yo recuerdo que allá por el 2012 tuvo mucha repercusión acá en Argentina y mucha gente, incluyéndome, pensábamos que era un video real. Claro, claro, y creo que en Argentina pegó porque un youtuber que se llama Dross le dio, lo amplificó, obviamente se cagó en el video, porque pues hacía su estilo, pero ni siquiera tenía idea de lo que se trataba, ni quién estaba detrás, hablaba de un tercermundismo, no me acuerdo que decía su reseña, pero toda la gente le dijo, Dross, habla de este video. Y pues sí, se fue para toda Latinoamérica, o sea, en Colombia pensaban que era una persona de Colombia, bueno, eso más bien el Chip Torres, ¿no? Pensaban que era un güey de Colombia, o sea, como que tuvo ese factor viral. Y sí, pues escribir y dirigir esos videos, pues fue como mi inicio en la comedia sketch, ¿no? De cierta forma, y pues se hizo así para justamente que nadie sepa de dónde viene, lo cual le da el factor de viralidad, ¿sabes? ¿Y qué cambió en voz desde aquella época en la que hacías videos virales a esta actualidad donde acabas de estrenar tu primera película en Netflix? Probablemente antes me enfocaba mucho más en el gag. Yo soy una persona que viene de la escuela de la comedia, del humor, entonces me encanta, pero en esos entonces todo era por el chiste, ¿no? Era chiste, 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 y era muy cagado, pero no trascendía más allá, no había como una historia detrás. El formato no lo permitía porque eran formatos cortos, pero yo creo que lo que ha cambiado es como la forma de abordar una historia y el tipo de historias que se pueden hacer para qué medio, porque si tú hubieras extendido Callie Brittany a un largometraje, probablemente no te lo daba, pero digamos que el rector del humor siempre ha estado ahí, ¿no? Probablemente ahorita está un poco más institucionalizado porque ya tengo ciertos clientes que quieren cierto producto, ¿no? Y antes en YouTube era, pues, sacas el contenido que te gusta y punto, no hay filtros, tú eres tu único filtro, ¿no? Entonces no hay autocensura, de cierta forma, como que la idea llega más directo de tu cabeza a la pantalla y cuando haces series y demás, hay muchas más opiniones, muchos más elementos que están jugando, el marketing, la venta, todo este desmadre, pues lo hace un poco, pues, más formal, digamos. Bueno, supongo que esto ha sido lo que ha dado origen a Happy Shop. Contame un poco en qué consiste. Bueno, Happy Shop es mi compañía que, digamos, es una compañía de desarrollo de formatos que, pues, la oportunidad de lanzarla se dio con Fondeados, que coproduque con mi compañía Happy Shop y unos socios que se llaman Fosforescente, unos amigos míos. Pero Happy Shop básicamente quiere convertirse en un sello de comedia, pues, chida, como le decimos aquí en México, ¿no? Que sea un distintivo de comedia en donde tú veas que está bien sellado con Happy Shop y digas es garantía de calidad, ¿no? Como convertirse en un hombre de casa, como si vas a un restaurante que te gusta mucho, pues, que sea siempre, sabes, la calidad que te va a dar, ¿no? No va a variar de ahí. Bueno, para ir cerrando, me voy a salir un poco de lo que es Fondeados para preguntarte en qué otros proyectos estás trabajando actualmente. Sé que no todo es Netflix. Por ejemplo, también tenés una serie en Amazon Prime Video que se llama ¿Cómo sobrevivir soltero? Que creo que hay algunas novedades por ahí, ¿no? Sí, de hecho, yo soy el jefe de escritores de esa serie, el showrunner, y, bueno, escribí la historia y algunos episodios yo los dirigí y algunos otros me correspondían a mi escribirlos. Bueno, sí, ahí soy el jefe de escritores y justamente hace unos días acabamos de terminar de filmar la temporada 2 y 3 de ¿Cómo sobrevivir soltero? Y muy curioso porque justamente ahorita está saliendo la noticia de que México va a entrar a semáforo rojo por la pandemia otra vez. Entonces, las actividades se van a cerrar completamente y como que logramos sacarla como con una semana de colchón ahí. Entonces, fuimos muy suertudos. Bueno, me alegro mucho de que aunque sea hayan podido terminar a tiempo con el rodaje. Acá vamos a estar pendientes del estreno de la segunda y tercera temporada. Por el momento, esas han sido todas las preguntas. Así que, para finalizar, te voy a dejar un pequeño espacio por si querés agregar algún otro dato en particular. Si querés saludar a alguien, agradecer a alguien, dejar un mensaje, compartir tus redes para que la gente esté al tanto de todas las novedades sobre tu carrera. Si querés hacer tu invitación formal para que la gente vea a Fondeados, lo que vos quieras. Pues nada, yo nada más invitar a la gente a que la vean. Hay veces que siento que el humor mexicano y el argentino no son muy compatibles. Siendo honestos, porque el humor argentino es mucho más cínico, dark, depresivo a veces, y eso me encanta. Y el humor mexicano es más alegre, más juguetón, más candente, digamos, que de pronto a los argentinos les puede parecer un poco subido de tono o sobreactuado, digamos. Pero yo invito a la gente que lo vea, que la vea, y les aseguro que van a ver a mucha gente que conocen representada ahí en la película y que se metan en esta curiosidad de las startups mexicanas y cómo funciona la cosa aquí, las tendencias millennials que son dueñas ahorita de las redes sociales. Muchísimas gracias nuevamente, Marcos, por tu tiempo y por la buena onda. Felicitaciones a vos y a todo el equipo que estuvo detrás de la película por este estreno que realmente está yendo bastante bien. Y bueno, acá vamos a estar en contacto ante cualquier otro proyecto a futuro. Perfecto, cuando quieras. Yo estoy a tus órdenes para cuando quieras. Ha sido un placer. Te mando un abrazo grande. Que andes bien. Cuídate mucho. Bye, bye.